Si es cierto, una vez más, Nancy Guerrero, dejes tu grito superflor Siento que el calor del sol rápida mi corazón El aire es el rey que traslada mi corazón Me gusta el sentido de los edades del sol Y la luz de la luz iluminando mi figura Cuán grande es tu nombre, se escucha hasta los montes Cosecha de justicia, para el que enocia Una vida en la primera vila de la Santa Felicia La vila donde viaja es la vía que me guía Encerrada y esposa se tropea y no se cosecha Ganado, perdido, sobre todo para mí Quien de tus terrores sale fuerte como roles Príncipe de tu ascensión es fundamental Vení sobre la paz de la tierra elemental De tierra extranjera, duradera, de firmeza Ante la luz impetado, arrojada por el diablo Llaves de regalos y miedos sobre el cuerpo Miles de caídas, de brotas y sumidas Vidas culminadas que fueron amigas mías Me pasan por mi retina muerte, por rebeldía Grandísimas promesas, deseas entregarme Libre o liberarme por sombras que me toman Entre mi corazón, te invito a cenar Que tu Espíritu Santo sea lo que es mi hogar Yo quiero ser agente, secreto de ese fuente Que lleva a la gente la destra lo imprudente No quiero avergonzarme de que tu bolsante Viste la vida es impactante El amor que te escuchaste Solo quiero agradecerte, honrarte y cantarte Esto dice así el coro, príncipe de paz Príncipe de paz, que ven a sobre el universo hoy Te pido ven a tu tierra Que se haga a tu manera la perfecta amor No obstante tu verdad Príncipe de paz, ven a sobre el universo hoy Te pido ven a tu tierra Que se haga a tu manera la perfecta amor Que bueno despertar cada mañana Estar en su triste Y saber que mi puerta está saldada Abrir la torquilla y disfrutar el bello día Sentir el éxtasis, esta suave melodía Estar tranquilo y sin preocupación alguna Estar sentado en el parque, mirándose a la luna Vivir fuera de lo físico, lo material Y disfrutar de que tu grito para mi es presencial Del rato se encarga Príncipe de paz y solo encarga tu presencia Yo no necesito nada más No me quiero separar de ti nunca jamás No quiero ni comer ni dormir Si al mismo que tu grito me das para seguir Adorándolo, si a veces siento que hay tanta bendición Mi corazón se está inflamando por ti cuando está flotando Y me duele la cantidad Perdida Del sonido me motiva Adorándolo, mi trotilla Mirando hacia arriba Pedirle que me libre de lo fruto Pedirle esa paz infinita y sin amuro Príncipe del Padre que reina sobre el universo hoy Te pido ven a mi tierra Que se haga a tu manera la perfecta voz La de tu verdad Príncipe del Padre que reina sobre el universo hoy Te pido ven a mi tierra Que se haga a tu manera la perfecta voz La de tu verdad Príncipe del Padre que reina sobre el universo hoy No hay estilo, no hay gente que separe la llena musical, que separe esto Porque bueno, vamos a cantar un hip-hop, un almanza normal Me debemos seguir adorando Si mi papá no tiene un amigo de batería, haciendo un boom-bap Que suene hasta arriba en los cielos 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 Deja que fluya, deja que fluya Deja que fluya, yo le sigo improvisando Deja de su alma y llego me calmando Porque Dios me está escuchando Y el quiere que sí, a todos los tiempos saltando Fújimos piedras, no veré como David Puedo danzar, haciéndolo comprensido Cuando vengo improvisando, vengo adorando Abrele, lleve el reto que ya estamos cantando A veces me trago, vuelvo a tardarme Vuelvo a tomarme, porque tú me he dicho Que él me corrió, que yo soy su hijo Y solo vengo a levantarme Porque mi peso caigo, mi peso va a pararme Hoy, yo traigo la decisión Para todo el mar, que me grande por el sol De todos los lugares, del norte y del sol Yo vengo a proclamar, las flores de frijol Deja de muro en la ciudad, que multiplico la presión A mí me empate, que me duro repito, no te vengo Vengo improvisando, vengo perdonando Porque en quien está, que vivo, detallando Si me puede perdonar, alguien más corta, que yo no entro Yo sigo improvisando, no hay volante Me hagamos que todos un día que nunca Vamos en los cinco, todo el lugar Se puede poner, que estamos a cero Quiero libertad, estamos ya detenidos Todas las caminas, piro, piro, pito, no Vamos a romper, que no se nos da Vamos en los cinco, todo el lugar Haciendo el destino que en el sol Vamos a salir de esa, vamos a aclarar La casa de clara, la casa de clara Los ricos de solos de andar, que no vamos Con el centro de la tierra, no vamos Quiero volver a la tierra y en el mar Vamos a descontrar, todo el tiempo Con los manos de la casa, de la casa, de la casa Tómale la baza, maestro Tómale la baza, maestro Si yo le digo grito, ustedes dicen mime, grito, 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 grito. Cristo, grito, ustedes dicen mime, grito, 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 grito.